En Capuchado se llevaron tres embarcaciones pertenecientes a la Federación de Pescadores en la Ciénega San Silvestre, Federación Fedepe San. Han dejado pérdidas estimadas en 50 millones de pesos, según lo ha dicho Yuli Velázquez, presidente de esta federación. Los ladrones, los que vinieron fuertemente armados, lo que nos dejaron fue esto. Las guayas, totalmente cortadas, porque cortaron con cizalla, al igual que las guayas que tenemos acá de este otro árbol. Se llevaron tres embarcaciones, en las cuales una embarcación las entregó Amnistía Internacional, que esa embarcación está marcada con monitoreo comunitario. El daño irreparable que nos hacen a las comunidades de pescadores es bastante fuerte, porque como pueden observar, no tenemos embarcaciones aquí en qué salir a hacer nuestras faenas de pesca, en qué salir a poder hacer los monitoreos comunitarios. Hago el llamado a esos grupos delincuenciales que llegaron a este punto, fuertemente armados y encapuchados, a que devuelvan estas embarcaciones. Este no es el primer robo que sufre después de PESAN. La organización que trabaja arduamente para apoyar a los pescadores de la región ha sido víctima de varios delitos similares en el pasado. Robaron fue también a la comunidad internacional, porque esas embarcaciones las entregó Amnistía en comodato, para que los pescadores y pescadoras pudiéramos salir a hacer monitoreo de pesca. En estos momentos son muchas familias, más de 370 familias las que quedamos sin estos medios de cómo poder salir a Calcaño, a la Ciénaga, a poder realizar la labor, a poder ayudar a la fauna con esos hurtos que hicieron tan fuertes en este lugar. Esto queda desolado, las personas que estuvieron acá les tocó salir desplazados debido a que se sienten intimidados por esos hombres armados que llegaron acá a este lugar. Las autoridades ya investigan este caso, aunque hasta el momento no se ha dado con el paradero de los responsables ni de las embarcaciones robadas.